El primero de saca maestría era buena suerte, y después se va con mucha calma. Yo no tengo. ¿Tú ves? Yo sí. ¿A Momo va Blue? No, por favor. Puta, no, 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 vete, 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 vete. Ah, se va Blue, man. Qué pesado este. Mira, Miss Fortune se muere. Miss Fortune se muere. Que va a pelear contra uno. Miss Fortune se muere. ¿Quieres robar? ¿O quiere guardear? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Venga, venga. Tengo que ir. Venga, vete, vete. Fue acá, acá, acá. ¿Qué si lo que vengo a los guarderos? Espera, 1 a 3 ya, vamos a guardar acá. Ahí está el Twitch. Ah, su Twitch se recupera lentísimo, man. Ah, bien. Yo le pegué más que él a mi hijo. Pero igual, se recupera lentísimo. O sea, digo que tiene velocidad de curación alta. ¿Quieres unas fotitos? ¿Quieres unas fotitos? O más fotitos? Jajaja Jajaja Uy, dale dale Los moos jugaron, empecé por acá otra vez Men, me preocupa la Ojalá me metan en remake Es pa'ntío Pfff WTF No pases por acá que hay un ward Y yo le puse un ward aca Para ver, su ward iba a estar por acabarse Es más, ahí se habrá acabado Permea, permea Wanta, wanta, wanta Es que no quiero Ahí Buena Oh Veng, se muere, eh Wanta, wanta, wanta Suave, suave, suave Relájate, relajate El chalaca lo curó Ve como cura ¿Ves como cura? La odio Ya, brother, tranquilo Vamos a... Se muere, se muere, se muere Uy, tiró, tiró Uy, tiró, tiró, tiró Uy, tiró Yo también metí flash Ya, tranqui, tranqui Yo también metí flash, así que fresh Timo, timo, timo Timo, 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 timo Te cuuro, wey Sabes que entre comigo está bien estorlas un poquito cuando agarra la Q, no? Sí Timo, timo, timo Dejame guardarlo, dejame guardarlo Ok Timo guardando What? No puede... ah No puedo farmar bien, el miércoles se acumulan Montoneros El Twitch ya ha abriido a base, ¿no? Me imagino Sí, ya ha abriido a base Está en nivel 2 recién atorca Ah, pero cuando te has ido a matar Es un Fiddlestooks fungo Ah, solo ten cuidado cuando salte, pero como estamos de este lado no creo que salte No va a banquear hasta nivel 6 porque no tiene nivel 2 Y es muy débil Sería un poco imprudente y a la vez bien certero el ir y matarlo, cosa que está haciendo la Mumu Eh, ¿qué pasó Vaquero? Me están atacando a Inicio Me da unas fotitos Pero ponte un pose en todo eso Un poco de chulata Quinceame quien sea, de acuerdo, a Soraka nadie la puede curar Salvo que ya tenga nivel 6 En cambio, de acuerdo, el stun de la cura es cada 7 segundos aproximadamente ¿No crees que no lo vemos, no? Ok, Twitch, ok, ok Estás pegando a mi Parece Deja esa Buena, 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 buena Por favor Somos la polla, man ¿Tú crees que te vas a quitar la ki? Obvio que sí Sí Sí, te creo capaz Como esa vez que estamos en bot en normal No sé No sabía que bajaba tanto No sé Ah bueno, es que el básico es super fuerte Bueno, se me cae la ki Bien ahí, Draven Cállate Aún tengo 16 de League of Draven Ah, se me robó vida, eh Entonces, este es la red, te se la quiero, vete Ah, pero como yo te curo... ¡Bum! Vienes Soraka, aquí tienes más vida, ven Yo me voy a tomar nada, eh Mmm... Mmm... ¡Este es el Twitch! ¡Touch! ¡Sola la cura! ¿Batalla la cura? Suave, suave No tengo más nada... ¡Ojo! Ok, ok, ok ¿Tienes cuánto? 87 Tengo para un Stun fácil y para una cura más Aguanta, aguanta Ah, hay que matar al Twitch otra vez ¿Se fue tan nervioso, man? ¿Al Twitch? Ah sí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Quién vas a entrar para poder hacerle un focus? Si tú me dices... Si tú me dices Twitch, te empiezas a pegar la Soraka, ves Para que tú le pegues a Twitch, porque el Twitch me va a pegar a mí Ah, ok Ah... Sentido común Ah, eso... Sentido común, puta Hay que estar hecho borra para entender esa vaina, mierda Me dices Twitch, porque quieres que yo le pegue a la Soraka, what? No, me dices Soraka, para que yo le pegue a la Twitch Claro, we O sea, no te digo Soraka Te digo Twitch, pero le pego a la Soraka O sea, yo te digo que tú le pegues al Twitch para que... Para que Twitch... No, porque Twitch me va a pegar a mí Carajo, te formaste el culo No, pero no tienes mal nada, voy a guardear No sé qué es esto, escucho Voy a guardear Voy a guardear Está guardeando, está guardeando Men, ese... Twitch no sabe lo que está siguiendo, what the fuck, no sé Mira, 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 mira Ah, eso es lo que le bajé, men Ah, eso es lo que le bajé, men Como una locura, man Ah, eso es lo... pero el mil de mana también es Soraka, pues ¿Te acuerdas cuando Soraka no usaba mana su BD? ¿Qué, su BD antes no usaba mana? No usaba mana, pues A la mierda Oh, qué cagada Oh, usaba 25, no me acuerdo Pero que yo me acuerde no usaba W, o sea, que yo me acuerde La W de Soraka no usaba mana, carajo Carajo, deja, ahora sí ¿Cuánto tienes de farm? 46 y el Twitch 24 Si, men Ah, para atrás nada más Tengo 2100 de monedas O sea, de oro ¿Quieres comprar? No, no, espera todavía, todavía Porque si yo me voy, también te vas Y mi ya está bien Hasta definitivo Quieres juntar hasta definitivo Quieres juntar hasta definitivo Quieres ganar a los 100 minions A ver si se puede, eh ¿O los ya, los 60? No, ya tengo más mana, ya tengo más mana No podemos avanzar, no sé Un ward nos falta en ese pasto No tengo ward ¿Ya tienes que pagarle, gordo, todavía? Si quieres me... What, por qué, por qué, por qué, por qué Ay Qué pesado Nos están avisando, nos están avisando Para atrás, para atrás, George Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Esto es señal de que tenemos Tenemos que ir a... Ah, si tiró... Tiró... Tiró cura, sí, sí, sí Ahí bajó Katarina, quedate, quedate, ahí bajó Katarina Y quedame, 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 quedame Pero es que también hay que subir el Twitch Digo, el... El otro huevón El Fidel Six Yo tengo ulti, yo tengo ulti Para atrás, George, para atrás Cuidado, cuidado Me quedé sin mana Uy, se lo baja, se lo baja Se lo baja Se lo baja Oh, mechaza, mechaza Mechaza Ya fue, ya fue, men Mechaza Mechaza ¿Te acuerdas esa partida? Uy, men, mechaza Ahí está, matalo, matalo No tengo mana, aún Yo tengo para una ulti No tengo para nada, eh Ahí tengo para la cuvia Puta, activo la cuvia No, no, no Está bien, está bien Hicimos bien, hicimos bien Nadie murió Tengo una kill La Fortun... Puta, se va a morir... Ah, no, pensé que se va a morir la mu... Se aguanta, se aguanta La Fortun sigue viva Eh, digamos que sí Ah, sin muere No, ojo Tienes ulti para que le digas el phant No, mentira, no le tienes Men, lo mato Puedes, a ver O que ya se va A que ya termine de farmear Cuando estaba farmeando Fue así, si ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no!! ¡Qué huevón! No llegó, ¿no? Me perdó, me perdó, me perdó Me perdó un puta no No, 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 no Es que pensé que iba para atrás Pero huevón se quedó como buen bronce Ya, dale, dale Debería, es que, men, pensé de verdad Que se iba... Vaquear pues, no? Si quiere vaquear Si, 90 segundos mil Osea note lo que es después de 79 segundos Marcio cae la Q No hay la B Si, si, si Cualquiera, cualquiera los dos Lo que pegamos, lo que pegamos, si, si No, 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 no Stunet, tramo, tramo Ok Ah, se me fue el mana al toque Cuantas minas tiene el farmeo del Twitch? Yo Vale, se murió la Miss Fortune Pero mató, mató, está bien, está bien Osea, kill por kill fue? Kill por... claro, porque... Mató y lo mataron Eso, eso Oja, estás loco, ese mino No, 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 que hace? Uy, uy, qué pesado Oh Uy, chuta, me flacé acá, me flacé acá, me flacé acá, me flacé acá Ah, acá están todos también Ay, si, si me cae la Q Lo bueno es que no coristes, lo bueno Lo bueno es que me moriste Pero te moriste tú, me puse una kill no sé quién Leí la kill a Yasuo... no, al Twitch Es que también para que se viene a la cata hasta mid, hasta ult, perdón Tú tienes más, Ferro, si lo voy Si, si, quiero mantener Cuenta, cuenta, ahora Llevo casi 30 minions El tito va a comprar, pero, la verdad Madre Oh, 150 digos de ravens, me asustaste, huevón No vi el mapa, te vi ahí y dije, chucha, ya manqué Me ha reportado este, este, brother Ahí estás, pum, se cayó, uy, ¿qué? No tienes fe en la fuerza Mátalo, mátalo No tengo, no tengo mano, no tengo mano, ese, huevón Sal, 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 sal Lo que quita no es normal Estoy demasiado roto Haz lo que le cura, tiene harta mano, ves, le va a currar todo Uff, se le cae a esa Soraka, man Con una cosa de morir Men, Soraka esta pu**a, minions de mierda Soraka esta va a morir ¿Ya tienes ulti? No tengo nada, tengo ulti cargado, pero no tengo mano Bien, bien, sigan matando, sigan matando La Q, papu No, puta madre, lo que yo quiero es mantener la Q Carajo Ahí, pégale, pégale Bien pegado, bien pegado Bien pegado Si, si, pero ulti no se sintió Así que fresh Si Ahí es Soraka No, no, tranquilo No, tranquilo Man, mira ahí mana Bueno Ahí le llego al asiento de farm, tranquilo La asiento no está, no lo veo Giorg, que es ahí Giorg, que es ahí A eso, mete todo Mete todo Oh La Twitch Jajaja, cabroso es para atrás Carajo, que es el... Ay carajo Para atrás, para atrás, no más, para atrás Tengo 96 minions suficiente Vamos nada más Acá es arriesgarse mucho, hay que quedarse No te atrevas a presionar Uy, va a ser Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Ay, no tengo mal Vete, 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 vete Vete, 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 vete Ya me fui, men No, tú no Ah, es que Soraka como oscura Pero por que te quedaste ahí y metiste con esa gente? No me metiste. Ah, me fumó. ¿Quién se fue F.C.A.N.? La plata. Oh, ¿es Alan Drake? Sí. De haber uno con vida baja, supongo. Eso fue F.R.I.B.A.N. Siempre que... Siempre pasa que... Que una fe en la partida. No, mi Jueves es el peor. Siempre hay un dragón de fuego, pero siempre que mi Jueves es bueno, nunca hay un dragón de fuego. Ya como que... Ahí voy. Ya ven. Que onda, güey. Se c***o. Quiero matar a ese rojo. Muévete, muévete, deja de escribir. Aprenda a jugar, me hice esta basura. Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde está bien? Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tú estás por acá. Voy a guardar, voy a guardar. Voy a guardar, voy a guardar. Voy a barrear de acá. Acá está, acá está. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Me salvaron, me salvaron. Me salvaron, me salvaron. Está ahí a su, está ahí a su. ¡JOR, JOR, JOR! Necesito acá, necesito acá. ¡Aj! ¡Aj! La mierda. Está ahí, está ahí. Fascinante, fascinante. Vente, 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 vente. Somos inmortales, pero no por mucho. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, 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 vente. Tengo la Q, tengo la Q, tengo la Q. ¡No vuelvas! ¡Aaah! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ay, no, 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 no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Draven, papá! ¡Draven, draven, draven, draven! ¡Satalo, maná! ¡Satalo, amigo Patio! No tengo W. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Aaah! Cuando quede pronto ya me curo. Fresh. Sabe su rango, sabe su rango, sabe su rango, no, sabe su rango ¡Hala te cago! ¿Qué están tres acá? La cara está que se afke acá ¡Ay no! ¡Ahí 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 no! ¡Se moría! ¡Ahí no! ¡Que nadie vas a ayudar! ¡Tan tres contra dos! ¡Men! ¡Yo voy a reportar eso a Katarina! ¡De verdad! ¡Ah! ¡Shit! Bueno hay partidas buenas y partidas malas y partidas que tengo como gente como Kata que cuando... Cuando le roban una kill se afk Y se vio en el video carajo, yo no me di cuenta de eso sino... ¡Ay! ¡Ay! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta! ¡Sí! ¡No me di cuenta que se vio afk solo porque habían robado una kill! ¡Ah! ¡Esperar! 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 Ah, dios Espero jamás cruzarme gente así en mi vida, por más que juegue y tenga buenas mecánicas de juego Kankara no tiene mecánicas Pero por más que tenga buenas mecánicas de juego, no voy a estar jodiendo a mi team Me voy a FK para que agarras una kill Men, ni que estuviéramos de la season 1 Voy, 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 voy Ah, se la borran Ah, como se me fueron a este imbécil No hay torre, no hay torre No hay torre, no hay torre Pero por qué me dejan acá No hay, te está dejando Todo lo que pego, bro Ah, shit Ah, listo Ah, dios Por qué tocan gente como Kata Vamos, 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 vamos Dios Dios Es que de verdad joder, pues, man Pero yo ni caso en eso Por eso yo no escribo ni veo el chat Men, es que de verdad yo cuando dicen Que por una equipa más PK Esa es la vive esencia de un niño rata, man Hay que esperar a veces si lo dices A veces se resienten más Y dejan de jugarlo Que se resienten, que se largan, igual se van a su report Con todo el... Respeto Hum, 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 hum Me gusta la Fidel unda no puedo mandar nada es de Mostor, así que no te confío ay verdad, voy a comprar ¿cuántos ferns tiene el Twitch? 95 suave Orch, suave 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 madre vete 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 bajo corriendo, bajo corriendo el toque el toque ¿cómo van los demás? bueno, Kata está arriba y con Twitch ¿dónde está? ¿quién está muerto? Miss Fortune top de hecho, yo estoy enlade ahorita por todo lo que tengo aquí está el Fidel, cuidado aquí está el Fidel ¿te estoy diciendo que es el Fidel? ¡Mentira! ahí te hace Spalmary Kong, un Flash ay Kata, ¿qué es acá? ay no joder, nomás buena Miss Fortune espera, espera jorge voy a formar el bot ya ay Dios buen trabajo buen trabajo buen trabajo buen trabajo ay esta gente, Dios bronzodia ay por qué por qué latinoamérica buenas blamb blambar es exacto aunque dicen que le hacen un flamber, no creo no puede haber gente más tóctica que esta o sí yasubo está vivo el Twitch de invisible con el yasubo ¡Mare! Un par de cabros Subo, 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 subo ¡Mare! El peso el día, subo Voy a chicar con esta vaina, ¿dónde están? ¿Ha visto? El minazo este No creo que se dé cuenta de que este que subo Porque ahí también vamos a chicharronear ese Ese panteón y eso Vamos, 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 sigan, sigan Ahí está, tengo la kill contada ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Entra, entra, 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 entra! ¡Me estan que ando! ¡Ah! ¡Easy! Acá te voy a estar escribiendo, ¿dónde viene? ¿Por qué me robaste? Ah, jajajaja Si, me viste en este bot, man La cara de estar en plan DRIVE, me robaste la kill C****** de tu madre Reventé, ven Oh, sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vamos, vamos Eso es, eso es, viene por ahí, eso no viene por ahí Oh, super bien El DJ, madre Ven, ven No, no No, eso es ahora Está bien, está bien Oh, s**t, se me fue con nada Madre, le voy a ir a guardar el flash para después Como una devastada Ya, ya, vamos Vamos, traigo Oh, me meto, te digo Reventalo, reventalo Dios, se voltea, se voltea, se voltea Oh, carajo Me está matando, me está matando, me está matando ¡No, no! Te están matando la torre ¡Me está madre! Casi, 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 casi Ahí ya, váyense, váyense Váyense, váyense No, no, te estaba matando la torre Bien carajo Tú moriste, hombre Ya, cáete carajo Porque... salió bien o no? ¡No! O sea, fue más worth it Pero... hubiera sido más worth it si no morías Ya, Jorge, pero... Vamos bien, jajaja, ¿ya? Oye, man, es a mi fortuna en Topwood, ¿yo? O sea, yo digo que estoy renegando ahorita, pero... Pero, o sea, así uno bota el estrés, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿qué hace el super, el andito con la cara comprobando qué está pasando en mid? Ay, amenazo. Twitch, Twitch. Tempísile, tempísile, ¿eh? Y ya sale ahí. Men, ¡ah, Dios! ¿Por qué bajaste? ¡Más, Dios! ¡Más, Dios! ¡Más, Dios! ¿Qué pasa, ah? ¡Más, Dios! ¡Más, Dios! ¡Más, Dios! ¡Más, Dios! ¿Se le hizo mi Q? No, no, creo que es un j-j-j-j No sé... Le bajaron todo aquí... ¡Oh, vamos top, vamos top! ¡Vamos top, vamos top! ¡Que no se vaya con ulti! Te va a cazar, te va a cazar, te va a cazar. Ando, 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 ando. Para, ¿qué? Te has por el otro lado Acá hay muchos minions, ¿sí? ¡Ay! El cabraso, ¿cómo se ve? Pues... ¿cuá gut? ¿cuá mejor? Ven como oscura, dios Ay no venís que andá Ahí está Va a tomar, va a tomar que se termina Ah dios, estas partidas Me da un calambre el corazón Me da un calambre el corazón Te mueres Pero estas partidas lo provocan Con esta gente de mierda Pero están jugando ahorita como team Creo que la solución era mutir a Kata Kata está viendo esto por favor No me dais dislike, está jugando chido Ven ganamos, ganamos Se rinden, se rinden Capaz, capaz Todos los sueños los ven truncados Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vete, vete No, no, no No, 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 no Si, si, vete No tengo manada Yo debo, esta gente no ve No ve los indicadores Ya tengo K Oso Vete, vete, vete Ufff Dios es la que me escapé Corre, corre, corre Voy bot O sea, tengo en mi cabeza que va a llevar a Brose 5 así con esto Me voy acá, me voy acá Me quito, porque si no me destruyen ME DESTROYEN Oh! El ulti va para arriba, regresó para mi en base No, no, no se lo quejen, no se lo quejen sin ADC No se lo quejen sin ADC ¿Qué está haciendo la Mumu? Metense A Mumu No hay un tren así Yo, 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 yo Ay, no puedo hacer, no puedo hacer todo Allá estuvo, allá estuvo Venga, cualquiera Uy, qué, what? No, ven, ven, ven Oh, Dios, easy Oh, carajo Guadame Uy, soy lo máximo, ven Soy muy chucha Men Asus, estoy rastísimo, men Alá, men, que estás rastísimo Asus, ven Pusyá, puyá, puyá el nexo, puyá el nexo Te juro que me va a sudar trasero mientras hacer eso Guadame Iwijón Creo que me cagla toda A la mHHHH Te juro a todos ¿Sabes por qué? Porque... Traeban Vájame, vájame, vájame No, vájame, vájame Vájame, vájame, vájame Vájame, vájame Vájame, vájame Me peco conchetumare, me peco 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 Se va Me peco Me peco Me peco No me dejas de matar Soy lo máximo Un cuadro aquí Me dijas primeros arranques del año Tururutum Turututum A la mente Me molesta cuando dijiste Ah la mente, bajaste a todos Si nadie me esta viendo Si nadie me estunea Te arrobo vida como miércoles Se han sido carriados por el Draven y la Kata Y el Tarik Y el Tarik, perdón La Islexia es grande Y Azubi se rindió Y Azubi Estamos ya Y Azubi se muere Y Azubi se muere Ya se muere Un cuadra kill Buena partida Bien George Madre mía, que estres Pero salió o no salió Nada Oh, fragmento de llave en serio Mandó un cofre y me dijeron tan mal Un cofre y me dijeron tan mal Minimo mandó ese Minimo mandó ese Te ha ganado en ese country Pues a Miss Fortune top me dio un paro Música